A ver pues viejito calzones de cuero que tu padre no era flojo Tendela pues a ver, que a mi me gustas así brincadito Que machetas son los que me mandaba Yo le brincaba y me le desquitaba Como yo he sido buen peleador Con la cabeza se los atajaba Como yo he sido buen peleador Sea pa' la bala o pa' el machete En un descuido que tuve yo Una cartera me hizo en un cachete Y para los castaños ¡Ay, le lo Diego! Corre Fabio y Raúl En mi bohío ¡Josenlo pues! Que machetas son los que se a Miguel Le hacía cartera de Sanse Carriel Que machetas son los que se a Joaquín Le hacía cartera pa' billetes mil Que machetas son los que se a Miguel Le hacía cartera de Sanse Carriel Que machetas son los que se a Joaquín Le hacía cartera pa' billetes mil Yo pues Juan Antonio Te tengo acabado Decía la gente que estaba herido Que tenía un ojo lejos del otro Un machetazo desde la corona Que le bajaba por la frente al pozo Como yo he sido buen peleador El de miraba me hacía mala cara No tengo miedo del cari cortado Sino el que vino y le cortó la cara Que machetas son los que se a Miguel Le hacía cartera de Sanse Carriel Le hacía cartera de Sanse Carriel Que machetas son los que se a Joaquín Le hacía cartera pa' billetes mil Que machetazo, decía Miguel, le hacía cartera de Sante Carriel Que machetazo, decía Joaquín, le hacía cartera pa' billete mil Que machetazo, decía Miguel, le hacía cartera de Sante Carriel Que machetazo, decía Joaquín, le hacía cartera pa' billete mil Que machetazo, decía Miguel, le hacía cartera de Sante Carriel Que marcha el trato de Chihuahua aquí Le hacía cartera pa' billetes mil